Por volverte a ver, doy mi vida, doy mi sueño, todo lo que tengo. En el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, en la versión número 56, se realizará el Superconcierto, un evento musical que contará con la participación de grandes artistas, que se realizará este 29 de abril en el nuevo Coliseo Colombo Inglés. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Carlos Fuentes. Y Luis Lozano. Y nosotros somos La Cuadrilla. Y lo invitamos este 29 de abril para que difurden con nosotros el mejor Vallenato, el nuevo Coliseo del Colombo Inglés. Ya lo saben, los esperamos. Dentro de la nómina de artistas estará Silvio Brito, la familia Andrés, familia Corrales, Iván Ovalle, entre otros exponentes de la música Vallenata. Guillermo Ospino, mi nombre, soy el director y creador de este proyecto, gracias a Dios, que me motivó a esto, y a los muchachos, Carlos y a mi compadre Luis, que me han apoyado, también a los muchachos de la percusión y también de armonía, que están ahí firmes, como Jaime Fuentes en la caja, Abel en la huacharaca, tenemos a Reiner Meneses en los timbales, tenemos a Jesús Ibarra en la primera voz, tenemos a Jacob en la segunda voz. Y así, gracias a Dios, se ha ido formando un grupo muy consolidado, muy bueno, muy firme. La gente donde llegamos a dar el espectáculo, nos gusta mucho. Acabamos de venir de una gira de Bogotá, llegamos ayer precisamente, y aquí estamos para dar lo mejor este 29, este 29, sábado 29, en el Coliseo Cubierto del Colombo Inglés. Quedan todos invitados, Valleupar, Colombia, todos, todos, para que asistan a este gran evento, donde hay una gran parrilla, una gran parrilla de músicos internacionales y músicos nacionales, muy chévere. Sé que va a estar bacano, no se preocupe por sol ni lluvia, porque hay techo. Mi nombre es Carlos Fuentes, soy oriundo de Caracolicito Cesar, de ahí vienen mis raíces, pero hace mucho tiempo vivo aquí en la ciudad de Valleupar. Me considero un hijo adoptivo de esta tierra, y bueno, ya hace años que venimos trabajando fuertemente en esto de la música, afortunadamente he tenido la oportunidad de compartir con mi compañero Luis Lozano, que hoy nos sumamos a este proyecto, La Cuadrilla, y bueno, haciendo música, música vallenata, que es lo que más nos alegra el alma. Mi nombre es Luis Lozano, yo soy de aquí, de la ciudad de Valleupar, un joven soñador de 26 años, festivalero, participante a diversas categorías de festival vallenato, pueblos, festivales de ciudades aledañas, y bueno, estamos aquí para sumarnos a este proyecto, para demostrar lo mejor de nosotros en música y en talento. Dame un consuelo, mamá, que yo me voy mañana, dame un consuelo, negra, que me muero de pena. La Cuadrilla. ¡Súper concierto Radio Uno! Sábado 29 de abril, desde las 3 de la tarde, en el nuevo Coliseo Cubierto, del Colegio Colombo Inglés, con la presentación internacional de la familia Andrés, el vallenato de Silvio Brito, y el rey Orángel, el pangue maestre, Ivo Díaz, Iván Ovalle, Gustavo Gutiérrez, Beto Murga, Fabián Corrales, Rolando Ochoa, Franklin Moya, el joven juglar Santos Rafael, Jader López, el combo del Morre Romero, la Cuadrilla, y la champeta de Mr. Anthony. ¡Súper concierto Radio Uno! Compra tu entrada en taquillafacil.com, en los centros comerciales, y costejitos de la ciudad.